Melisa Cluj y Jesús Barco muy amorosos en Inédita Foto Filtrada Así esté apoyado en su pecho no tengo nada que hablar Melisa Cluj y Jesús Barco se lucen más juntos y enamorados que nunca Melisa Cluj aclara relación con Jesús Barco No es una persona ajena en mi vida Dicen que Cupido está medio borracho Aunque debe ser, está un poco confundido Cuando creíamos que Melisa estaba disfrutando de su soltería Nos equivocamos Oh mi gato, pero que cariñositos Hasta a Winnie Pooh le daría diabetes con tanta miel Melisa Cluj por el amor de Dios de que nos hemos perdido Con los ojitos cerraditos y una sonrisa picarona Pero donde está su mano, bueno ese es otro tema A ver Meli que nos dices Así esté apoyada en su pecho, así esté abrazada Así está abrazándolo por atrás, por adelante, no sé No tengo nada que hablar Ay, vamos a llamarlo a ver qué dice Ay, no contesta, debe estar entrenando Se resiste a contestarnos el muchacho Y de Melisa ni qué decir Más en visto no nos ha podido dejar Sin embargo ella se pone romanticón en su Instagram Ay, pero qué lindis Ya pues Jesús Barco contesta Sí, buenas tardes con el señor Jesús Barco Sí ¿Cómo estás Jesús? Te estábamos llamando por estos titulares que han salido en webs Acerca de Melisa Cluj y una fotito un poco cariñosa Queríamos saber tu versión, como caballero que eres Disculpe, no voy a hablar del tema, discúlpeme No te quieres pronunciar sobre este tema Qué feo tu corazón, Jesúsito ¿Y nosotros qué queríamos tener la verdadera tertulia? Bueno, pero otra vez será Que alguien nos deluce en esta historia, por favor Son amigos ellos Sí, son amigos, pero les está molestando Incluso Ah, sí, pero por gusto Porque ellos son amigos de hace muchos años desde Chucuito Se conocen bastante años y también es amigo mío Ah, no pasa nada ahí No, que yo sepa no Si aquí no pasa nada, febrero tiene 31 días En fin, ya conversaremos con los protagonistas Que viva el amor y que viva la amistad con derechos ¡Gracias!